Y la luna al estar digamos casi a llena está en cuarto creciente y es más el día de hoy pueden ver a las 8.25 de la noche en el ceniz la conjunción de luna y júpiter y los antiguos cuando veían esta conjunción hacían peticiones y demás, la luna negra que hablaba mi amigo Daniel representaba los amores prohibidos, las pasiones ocultas que junto con la luna exacerban ese camino espiritual así que entonces cáncer bueno para el dinero y demás porque tienen esa conjunción exactamente en esos planos superiores, aprovechenlo también